Tras lamentar el homicidio del abogado de la Defensoría del Pueblo, Octavio Alejandro Roldán, ocurrido en Palmira, la Secretaría de Seguridad del Valle se puso al frente del seguimiento de la labor de investigación que adelantan las autoridades correspondientes, basadas en la recolección de los primeros indicios y posibles móviles para asumir una línea de investigación. Los actos urgentes que corresponden en estos casos y obviamente luego adelantar esa labor de investigación para establecer los autores, autor o autores, y los móviles de este asesinato. Por el crimen del abogado, la gobernación está dispuesta a activar la bolsa de recompensas en caso de ser necesario. Se está definiendo como parte de la señora gobernadora desde el gobierno departamental. La oferta en estos casos ha sido habitual, pero no se ha definido aún el valor, que hay que hacerlo con la señora gobernadora, pero eso es una de las estrategias que se viene utilizando con el fin de estimular la colaboración de la comunidad con información. Con las investigaciones se quiere no solo capturar a los autores, sino esclarecer si el homicidio del abogado está relacionado con su ejercicio en la Defensoría del Pueblo.